Un animal va corriendo Sin un rumbo Se pregunta Dónde yace su camada Y no sabe Cuántas vueltas da su mundo Solo mira La creciente luna helada Un animal Canta, come y se olvida Se pregunta Dónde yace su desgracia Y no sabe La creciente luna helada Solo mira Entre redes y araña Y su mente está tranquila Fresca, sí, pero pasiva La carne le fascina Ansioso la cocina Y no sabe La carne le fascina Y no sabe B одes yace su me S campale yace suave Vamos à la hora Para se Tomá Es la piel del humano Con su paso agotado Si miras para afuera Verás al caminante Y su mente está tranquila Fresca, sí, pero pasiva La carne le fascina Ansioso la cocina Y su mente está tranquila Fresca, sí, pero pasiva El animal cansado Se oculta en el ocaso Oh, 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 oh